El mundo de los secesionistas 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 Pues sin electricidad, pues imagínate, no se podría, o cualquier, muchas cosas, es decir, a no ser que se disponga de, le digo, de otras alternativas, ¿no? Dependemos de la electricidad y los cortes eléctricos, pues afectaría mucho a la sociedad. Y eso existe, ese riesgo. Está meridianamente claro. Oye, Eric, tú vives y trabajas en Barcelona. Barcelona es una ciudad, lamentablemente, venimos incidiendo en los últimos tiempos mucho en ello, pero es así. Especialmente, o que se ha convertido en especialmente dura y desagradable, permítaseme, para vivir, porque es una ciudad que está absolutamente tomada por la inmigración ilegal. Es una ciudad cada vez, ayer nos lo comentaba, hablando de fútbol, pero hablando de todo, de la vida también, nos lo comentaba Fidalgo, es una ciudad especialmente sucia y una ciudad, sobre todo, muy insegura, cada vez más insegura. Hemos vivido, porque al final en los medios de comunicación lo que trasciende son siempre las noticias o lo que tiene que ver con figuras conocidas, pues en este caso del mundo del deporte, el incidente que sufría este jugador del Barça, pues que entraron en su casa y le encañonaron a él, a su familia, le robaron joyas. Hace unos días a Lewandowski le arrancaban un, como decimos en Madrid, un peluco, le arrancaban un reloj de la muñeca valorado, según parecen, 70.000 euros. Y Ada Colau, pues también tocando la lira. Realmente es tan duro ahora mismo vivir en Barcelona, es una ciudad tan, tan desagradable como parece. Lo digo porque estas figuras de la extrema izquierda y del nazi-onalismo nos acusan encima, a los que contamos la realidad de las cosas, de estigmatizar, pues por ejemplo, a la ciudad condal. Claro. No, es totalmente cierto, Brico. La inseguridad, para los que además vivimos hace años en esta ciudad, hemos visto en cuestión de 10 años un cambio abismal. Es decir, un cambio abismal, no solo ya en que barrios se hayan convertido, ya tengan zonas no-go realmente, porque ya tienen ese tipo de zonas. Lo que pasa es que sigue yendo gente a ese tipo de barrios, como pueda ser el Raval, porque son barrios donde hay muchos comercios, pero hay locales donde ya sabe uno que si te metes te pueden atacar también, o te pueden, depende, te pueden robar, o si hay tráfico de drogas, etc. Y ha aumentado mucho la ocupación también en las periferias, en las periferias, no solo en las periferias, también en los pueblos. La parte de Lérida también ha aumentado, la parte interior de Cataluña también ha aumentado mucho la delincuencia, pero lo que es respecto a Barcelona, que digamos donde se concentra la mayor población de Cataluña, es de todas las periferias, el Prat, hospitales de Llobregat, ha aumentado mucho la delincuencia, el Prat es el Prat, que es una de las ciudades periféricas, ha aumentado increíblemente la delincuencia. Allí todos los delitos han aumentado, más de un 40%, y dijo un dato hace poco Vox, las que se producen violaciones cada 12 horas, ¿no? Eso, ese dato es verídico, es decir, hay muchas violaciones, ha aumentado también las violaciones de manera verbal, sobre todo también producidas por inmigrantes, y eso es así, y no es un dato que, no es un dato para estigmatizar a la inmigración, aquí yo no estoy en contra de la inmigración y tú tampoco, simplemente es un dato objetivo, es decir, la nacionalidad de quien delinque, y es decir, ha habido un aumento de la inmigración y eso ha provocado que también vengan en esa inmigración delincuentes que en algunos casos además tienen ya una amplia historia, incluso en sus países de origen, y esto no lo digo yo tampoco, esto lo dice la propia policía, si hablas nosotros que somos periodistas, pues si hablas con ellos ya los conocen, y además en los metros también se ve una agresividad absoluta, encibismo, robos, robos, pues eso, y lo que estabas diciendo tú, robos violentos, antes no se veía tanto, pero ahora ya hasta te pueden matar, es decir, no hemos llegado a que sea habitual que haya eso, que haya muertes por robos, pero sí que haya palizas, eso ya es habitual, es decir, palizas que te pueden provocar, en algunos casos porque de un golpe, de un palizón, ¿no?, de un palizón sí que puedes morir, es decir, que te peguen a base de puñetazos o agresividad, ¿no?, y con navajazos también, por la noche, según qué barrios, ya es una costumbre, ¿no?, falta policía, yo pondría ese énfasis porque se nota que en la ciudad condal no hay tanta policía para lo que aumenta la delincuencia. Luego existe ese riesgo, además, que están habiendo detenciones estos últimos meses, y se ha visto con la cooperación de los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de frenar el terrorismo, ¿no?, y jadistas, porque también hay, está habiendo movimientos de posibles terroristas, incluso, que pudieran atentar en España, ¿no?, y incluso están habiendo detenciones para que esto no se produzca, es decir, que la situación es grave, bueno, y lo vimos, lo comentamos incluso, ¿no?, ¿no?, la grabación esta también de televisión española, ¿no?, de cómo están, en ese momento, estaban haciendo una imagen, ¿no?, para vender bien Barcelona, y justo detrás de esa intervención que le estaban entrevistando a un hombre ocurrió un robo, ocurrió un robo, o sea, que es así, y aparte, bueno, y la sociedad, y la sociedad es otro tema, la sociedad en Barcelona se nota mucho, con Colau, la gestión de limpieza ha ido a peor, es decir, también hay una plaga de cucarachas, que es muy visible, sobre todo, y por la noche te encuentras cucarachas, sí, 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 y ratas también, ratas también hay, y en la Plaza Cataluña hubo quejas, sí. Oye, Eric, para terminar, cuéntame en qué consiste esa carta de la Unión Monárquica Española, que preside el señor Corominas, la principal asociación monárquica de España, y qué es lo que en ella se contiene una carta que la Unión Monárquica ha hecho llegar ya a la presidencia del gobierno. Pues, yo estuve hablando con Joaquín Corominas, que lo conozco mucho, estuve tomando con él un café, han enviado, es el presidente de la principal asociación monárquica de España, también tienen contacto directo con las asociaciones monárquicas en el exterior, y lo que han pedido, y me ha trasladado que la pública esta noticia, es que van a hacer, que quieren hacer, que vuelva el rey Juan Carlos I, por lo que ha aportado, por el sistema que ha aportado, y que ha permitido incluso a Sánchez, porque sea presidente del gobierno, porque ha permitido que haya elecciones, y quieren que vuelva, porque a día de hoy, pues como sabemos, no tiene ninguna causa abierta, y quieren que vuelva, y eso se lo han pedido, se lo han enviado por carta al presidente del gobierno, Moncloa, ya tengo constancia, que lo sabe, es decir, que tiene conocimiento de la carta, todavía no ha contestado, están pasando los días, tienen un plazo de 15 días, y veremos lo que ocurre, si no contesta, me ha trasladado Corominas, que están pendientes sus abogados y también su equipo, para recurrir y volver a insistir a través de otra carta, y de otra forma, incluso también desde otro compromiso que tienen en Cataluña, es decir, que también hay, en este sentido, movimientos monárquicos. Bueno, pues estaremos pendientes, por si hay algún tipo de respuesta, desde la presidencia del gobierno, desde el Palacio de la Moncloa, a esa carta de la Unión Monárquica Española. Erick Encinas, como siempre, un placer el contar contigo, cuídate mucho, amigo, te envío un abrazo, y hasta dentro de unos días. Muy bien, un abrazo, Jaurico. Un abrazo, Erick. Un abrazo, Jaurico.